El Día Mundial de la Radio se celebra cada año el 13 de febrero, jornada en la que se conmemora y pone en valor este medio de comunicación. El IES Valle del Giloca se sumó a la cita contando con una mesa de experiencias de algunos de sus exalumnos vinculados ahora al mundo del periodismo y la comunicación. Sobre el escenario se contó con Nuria Pamplona, Alberto García, Sergio Martínez, Beatriz Sánchez, Raquel Fuertes, Patricia Sánchez y Laura Malo. Yo creo que los alumnos del instituto 40 años después vean, escuchen, oigan, pues bueno, alumnos que hemos estado por aquí y que además de alguna manera nos hemos dedicado a lo que nos gusta, me parece fundamental, independientemente de que ya quieran hacer algo de comunicación o no. Pues la verdad es que me parece una experiencia muy buena, tanto para nosotros como para decirles nuestra experiencia, como para ellos para que adquieran pues un poco más de lo que es la vida luego fuera del instituto. La verdad es que me parecen unas actividades muy buenas y que no solamente se tendrían que realizar este año, sino siempre porque la incógnita o el no saber el qué hacer o a qué dedicarte o qué hacer en un futuro, creo que es una cosa que en segundo de bachillerato está en todas las mentalidades, por lo menos en la mía en mi caso. Yo creo que lo más importante es que conozcan que hay muchas salidas para hacer, que periodismo no es como solo antes que era radio o televisión, como puedes estar otros compañeros que han salido de la promoción conmigo, sino que yo en mi caso he tirado más hacia la parte institucional con gabinetes de comunicación, enfocado a lo que quería hacer, que al fin y al cabo en mi caso era lo deportivo, pero también la parte institucional que es muy distinta y yo creo que también puede resultar muy interesante para los futuros periodistas que puedan salir de este instituto. Además intervinieron vía conexión virtual Cristina Jiménez, Silvia Lario, Cristina Navarro y Marta Tafalla. Todos ellos hablaron de su experiencia laboral, sobre conceptos como el uso de las redes sociales, la marca personal o las denominadas fake news, así como el panorama actual de los medios de comunicación y la importancia de la vocación en el trabajo. Lo puedo agradecer a este instituto y a esta televisión, pues el comienzo del germen, de lo poco a poco que vas haciendo luego al final de tu vida. Así que muy contenta de estar hoy aquí, de poder participar con todos vosotros de esta charla, a ver si podemos enseñarles algo o contarles algo nuestra experiencia a los alumnos. Yo creo que desde mi punto de vista tiene un valor local, mi opinión, puesto que yo estudié en Madrid y resulta curioso que he vuelto para trabajar en mi localidad, donde surgió ese germen, como tú bien decías, de la comunicación, precisamente en este instituto y con la radio, que es el día que hoy celebramos. Entonces quiero compartirles esa parte de que hay un futuro en el pueblo. Pues la verdad que hay muchas vertientes y muy sacrificadas. Sobre todo hay que tener mucho compromiso para transmitir día a día la información que ocurre en Calamotza y en la comarca de Giluca. Pero al final son esos medios locales los que te van haciendo un pozo con el que luego vas formando la capacidad para reaccionar a otros eventos o a otras informaciones o a otros tipos de contenidos que son más grandes o que están dirigidos a una audiencia más amplia. Y entonces medios de comunicación como esta tele o la radio local que había aquí en Calamotza, Andajo en Calamotza, que yo empecé ahí, al final te van haciendo un pozo que después es lo que te permite trabajar y tomar las decisiones que luego tienes que tomar en tu trabajo. Esta iniciativa, dirigida a los alumnos de primero y segundo de bachillerato, se enmarcó en el festejo del 40 aniversario del Centro Educativo Calamotchino. También va a servir como actividad de orientación para los alumnos. Seguro que alguno lo tiene en mente y esto les despierta quizá estudiarlo, la vocación o tener un punto de vista diferente a lo que tenían porque según iremos viendo pues cada uno os vais dedicando a una cosa aparte de que los estudios también pueden ser diferentes, periodismo, comunicación, audiovisuales, etc. Yo creo que va a ser enriquecedor seguro. Por otro lado, el IES Valle del Giloca contará con una exposición de fotografía con obras de ocho exalumnos y llevará a cabo en los próximos meses nuevas propuestas para celebrar su 40 cumpleaños.